Saludos, soy FrodoBolson, bienvenidos a mi canal. Vamos a actualizar un poquito cómo va mi maga en la temporada, la primera temporada de Diablo 3 Reaper of Souls. Bueno, llevo varias horas de juego, estamos en tercer día de temporada. Llevo jugadas 18 horas 22 minutos, bueno, porque el personaje conectado realmente será menos de 18, pero bueno, no importa. Quitándolas, creo que fueron 7 y media al final en subir por hacerlo solo, pues realmente he jugado unas 11 horas a nivel máximo. Y bueno, aquí podéis ver alguna de las cosas que he hecho, nivel leyenda 51, 1924 élites, ya he conseguido casi 1500, 56 fallan en Nefalén, 54 contratos, parece una salvajada. Bueno, y mis récords por ahora está rango 17 en 14 minutos 43 segundos, que me deja en posición 380 y algo creo de Europa en este momento para Mago. Y bueno, rango 17 equivale a, bueno, rango 15 aproximadamente es Tormento 3, 18, 19 es Tormento 4, así que podría hacer una idea de la equivalencia. Y bueno, este, bueno, esta es la Wii que uso, hay mil variantes, mil pruebas que he estado haciendo. Me he decidido por esta, porque bueno, me han caído la vara de las hidras y me ha caído el hoja de los misiles, aunque malo. Y es una bastante buena, aunque iba bastante bien también, llevando una chujan poderosa, aunque fuera una rara, con desintegrar más hidra o desintegrar más ventisca apocalipsis, bueno, catombes en español, etc. Hay muchas combinaciones y bueno, las pasivas, he ido probando muchas, estas son para hacer Tormentos más o menos altos, las que me gustan llevar, bueno, más o menos altos para lo que me puedo permitir. Y bueno, este es mi equipo, vale, la vara, que he tenido mucha suerte con ella. La hoja, que es bastante buena, pero se la salió con un proyectil. Bueno, este es mi otro legendario, otro legendario aquí bastante cute realmente, no lo llevo por sus estadísticas principales, no por nada más. Y bueno, amarillos apañados, algunos reforjados, otros no, este Leoric, realmente es casi, casi peor que el amarillo que llevaba, pero bueno, me lo he puesto por la experiencia, de hecho es peor, vale, que el amarillo que llevaba antes. Bueno, este también es bastante cutre, como podéis ver, y este era el mejor de los dos anillos que llevó, el amuleto. Azar, casco, vale. Y nada muy especial, como veis, estoy tirando de tres gemas legendarias, vale, la de, esta es muy versátil, esta es para cuando estamos muy lejos de los enemigos, que en general, o aprovecho esto, o aprovecho la pasiva que llevo, cuando están a menos de 15, bueno, ahí, si están exactamente a 15, pillo 4 por aquí, 15 por otro lado. Y bueno, este que los críticos hacen bastante daño, dado que voy con bastante críticos, siendo fuego tengo también la pasiva, así que tengo 55 aproximadamente de críticos. Bueno, me han caído un montón de legendarios, como podéis ver. Bueno, aquí tengo guardados amarillos para diversas build, más legendarios por aquí, varias gemas, bueno, tengo esto fatal organizado, pero fijaros que me ha caído bastante variedad. Esta vara de build la de bajo nivel que me trole el juego, totalmente de bajo nivel, de bajo nivel, vale. Tengo dos fenis repetidos, tres tal rasa, y creo que solo tengo un vir, que son esas botas. Y bueno, varias armas, y varios ojan, prácticamente me han caído dos armas de ojan. Y bueno, y muchas piezas de otros personajes, curiosamente. Me ha caído esto, me ha caído la aneta de 2.500 DPS, me ha caído brazones de destreza, petos de destreza, de hecho, me ha caído también, no recordarísimo que aroma, me ha caído una buena arma de monje, creo recordar. Bueno, muy extraño, me están cayendo, no sé qué hace ahí. Bueno, y voy a hacer aquí, para que veáis un poquito lo que acabo de conseguir en Tormento 3, es una piedra de los desafíos, y voy a hacer durante 15, 20, 20 minutos, 20, 25, tal vez, bueno, puedo apurar a 25, luego me va a costar más darle salida, que veáis la mecánica para equiparse a bajo nivel. Una vez, a bajo nivel de equipo me refiero, cuando acabéis de subir a 70, prácticamente lo importante es, bueno, hacer un apaño con los raros como podáis para intentar meteros al menos a Tormento 1, al Tormento más alto que creéis que podéis terminar la falla en un tiempo razonable. De hecho, bueno, en general, se recomienda no tardar mucho, pero si podéis terminar una falla en Tormento 2, para conseguir la piedra de los desafíos, aunque no sabemos bien los porcentajes todavía, cuando estoy grabando esto, para mi opinión rinde más, ¿vale? O sea, aunque tardéis un 25, un 30% más en hacer un Tormento superior, para conseguir la piedra es muy importante. Y bueno, y una vez conseguida, lo que hago es reducir la dificultad a Tormento 1, ¿vale? Para lo que voy a hacer, considero que no necesito más dificultad. Recordad que no afecta a los desafíos, ¿vale? Cuando esté dentro de falla, no me va a afectar. Lo que voy a hacer es fallar, ¿vale? Porque, bueno, como expliqué en el vídeo, aquí lo vais a ver un poquito, el objetivo principal es hacer el máximo número de fallas posibles para conseguir todas las gemas, para conseguir muchos legendarios, ¿vale? Dado que se consiguen más legendarios haciendo esto que haciendo casi cualquier otra cosa, como sea un ruseo de Tormentos elevados a bastante velocidad. Me refiero a Tormento 5, Tormento 6. Bueno, aquí tengo mi piedra de nivel 1, lo más cutre posible. Y ahora lo que vamos a hacer, pues lógicamente es empezar a hacer 1. Y bueno, lo haremos, por supuesto, lo más rápido posible. Recordad que para los Eiders nos tendremos que parar a recoger las Orders, lo demás no me importa, ¿vale? Sinceramente, que se muera al ritmo que quiera. Estamos a una dificultad muy, muy baja. Por aquí parece que hay un Eiders, ahí está. Este es el que tengo que matar, lo demás no da igual para coger sus Orders. No, casi no tengo que abrir camino para poder andar. Me podría cambiar la build, ¿vale? Pero no la hago por pereza de no estar ajustando. Esta no es una build apropiada para esta dificultad. Pero bueno. Todavía nada. Juego con la de... Con la... Esta es la versión de la build que uso cuando estoy a partir de 14-15. Suelo ir menos defensivo a estos niveles. No es que vayamos... Bueno, la mecánica de juego es absurda. Poner hidras y ya está. Y... Básicamente. Y para los Eiders quieres poner las dos hidras, usar agujero negro. Y pegarle en misiles hasta que mueran. ¿Vale? Eso... Es así, estemos en la dificultad que estemos. Bueno, a bajas dificultades... Eh... Componer una hidra para los Eiders te sobra. ¿Vale? Así que... Por lo que digo que realmente la vara de las hidras no es tan necesaria para este tipo de build. Está bien. Sobre todo en bosses, cuando más subes. ¿Vale? Pero aparte de eso tampoco es extremadamente necesaria. Bueno, aquí tengo. Y bueno, no es muy entretenido de hacer, lógicamente. Pero es muy eficiente. Como... Bueno, espero que se pueda demostrar. Si no, pues tendréis que coger mi palabra, por supuesto. Por supuesto, el azar siempre va a influir. Dame las orbes. El azar va a influir, como en todo. Vale. Me he tenido que venir a un camino muerto y lejísimos, por desgracia. Tenemos unos tres minutos de falla. Y bueno, la idea es hacer esto todo lo posible para lo que queremos alargar en nuestra estancia dentro de fallas superiores el máximo tiempo posible. Para eso, como comenté, lo que vamos a hacer es jugar con los tiempos. Si terminamos demasiado pronto, nos van a saltar muchísimos niveles de falla y no interesa al principio de eso. Solo es útil hacer eso si lo que buscas es, bueno, batir tu propio récord, conseguir, mejorar gemas legendarias que tengas ya a cierto nivel, ¿vale? Bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? De cara a conseguir legendarios cualquiera, gemas cuando no las tienes todas, lo que vamos a hacer ahora es irnos, básicamente. Me va a cortar, he tenido muy mal tiempo. Nos quedan 11 minutos, ¿vale? Eso quiere decir que si queremos que nos den la de nivel 2, tenemos que venir dentro de unos 6 minutos y medio a terminar esa falla, ¿vale? Eso quiere decir que más o menos para 6 y 19 vamos a volver. Lo que voy a hacer mientras, podéis, bueno, quien quiera puede ver Twitter, salir a pasear al perro, bueno, es bajito de tiempo, etcétera, etcétera. Voy a hacer lo que queráis, básicamente. Por esta parte de aquí es por lo que tengo el juego en Tormento 1 para hacer este tipo de cosas, dado que considero que las aventuras me renta más hacerlas en Tormento 1, actualmente. Vale, si me considera como Tormento 2 mejor, pues usaría Tormento 2, vale, pero... Bueno, se ha tocado una distribución horrible, he venido muy mal otra vez, debería haber echado hacia abajo seguramente. No importa, tengo hasta 19. Podría hacer este evento también. Bueno, no, realmente, no vamos directamente a la aventura. No creo que arriba nos pueda salir, pero me voy a asomar un poquito más. Quiero algo, vamos a ver, yo creo que estará hacia abajo. Pero no equivocarme. Aunque esta parte de aquí ya es ser rentable haciendo aventuras, ser rápido. No me van a dejar con el muro dispararles, pero bueno, tampoco creo que vaya a durar mucho la cosa. No, lo voy a coger. Todavía no es que vaya muy sobrado de materiales. Bueno. Para variar parece que he cogido el camino más largo. O casi. Sí, tenía que haber echado hacia abajo. Pero cada vez que he hecho hacia abajo es hacia arriba, así que tampoco se puede confiar mucho en eso. Ya nos quedan cuatro minutos. Vamos a recordar que es muy importante no usar telepor nunca, si estamos haciendo esto. Porque perderíamos nuestro progreso. Y bueno, según lo que hayas apurado, según en qué piso estés y lo largo que hayas ido, probablemente falles en la falla superior si pierdes el telepor a ella. Cosa que no es recomendable, ¿vale? No es que haya que ser muy inteligente para saber eso, pero está bien recordarlo. Sobre todo porque cuesta, cuesta a veces no tirar piedras, sobre todo cuando terminas todas las de una zona. Es muy frecuente tirar de portal para ir a ver a tirar y recoger tu bolsa. Y bueno, vamos a intentar movernos, bueno, intentarnos, debemos movernos siempre usando la opción del mapa con la M o con la tecla donde lo hayáis puesto. Esto es un link parcial, no, que queda todavía. Era el último de algún grupo. Bueno, esta parte la tengo que limpiar. Tienen que tener cuidado también porque la dificultad de dentro a fuera es, a veces salís con la costumbre de que estáis en una dificultad que os vais paseando y salís fuera y estáis en el tormento que sea y podéis hacer alguna locura y morir. Creo que ahora mismo la diferencia entre la dificultad de aquí... Creo que no me he dejado nada atrás, pero no me he dejado nada. Con la hidra se suele ir muy rápido matando y a veces te juega malas pasadas. Nos quedan tres, que es este, y espero que estén abajo los otros dos escondidos. Vale, eso parece que están ahí. Bueno, uno terminado, nos queda solo un minutillo. Vale, podríamos intentar hacer alguno más. Pero no, no vamos a hacerlo. Bueno, como digo, tiramos TM, nos vamos a volver a la falla. Es importante, aunque podéis apurar, vale, ya que tenemos cuatro minutos y medio de margen. Es importante hacer más fallas que aventuras. Así que... Cinco minutos trece. Bueno, pues he venido con cuarenta segundos. El boss me va a durar dos leches, así que tengo que esperar prácticamente hasta cuatro o treinta para matarlo. Y bueno, también depende lo importante que veáis cada cosa. O sea, si queréis conseguir también, por ejemplo, el donillo de grandeza real con mucha prioridad, podéis apurar más. Podríamos haber hecho otra aventura, haber venido aquí, en estos fallas, con que nos sobre... Con que vengamos con treinta segundos no va a haber ningún problema. Sobre todo si hemos sacado al boss. A veces es mejor no sacar al boss y dejarlo al noventa y cinco, noventa y tantos. Si creéis que va a haber un sitio donde no vais a poder tirar de piedra con comodidad, aunque siempre lo podéis quitear. Bueno, lógicamente, si no tiráis de piedra para hacer otras cosas, no tenéis rendimiento. Bueno, me he cedido. Así que... Lo matamos. Como veis ahí, tenemos un legendario magnífico por un esfuerzo enorme. Y siempre vamos a mejorar piedra y nos va a mejorar solo la de nivel dos. Nosotros, vale, perfecto. Muy buena arma para frío. Tal vez me decida probar algo de frío. Cerramos. Y bueno, tenemos nuestros treinta segundos para identificar cosas. No tengo la costumbre de venir directamente, dado que, bueno, puedo tener varios. Ha salido mala. Solo se puede arreglar prácticamente con un ramalandi. Miro todas las piezas porque me voy guardando amarillos por si quiero cambiar de buila. Hay veces que los amarillos son bastante rentables a estos niveles de equipo. Así que, bueno, voy a limpiar todo. Guardar la basura. Tengo que organizar esto algún día. Y bueno, continuar. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, no sé para qué me bufo. Si voy a perder todos los bufos al bajar. Y bueno, dificultados. En esta ya voy a tener que subar mucho. Seguro. No he podido tirarlo dentro. No importa. No voy a perder el tiempo de entrar. Me está fallando mucho el moverme. No entiendo por qué. Encima he venido a una zona cerrada. Tendría que haberme fijado más. Estas fallas a veces no siempre es más cuestión de qué distribución te toque y cómo aciertes en los caminos. El tiempo. Y bueno, podría llevar una build mucho más rápida, como digo. Con teleport, con reducción de CDs, básicamente. Es mi consejo para hacer. Joder, otra vez. ¿Por qué? Es como si me ignorara a veces los comandos de movimiento. Me ha salido de ahí. Más por costumbre que porque me vayan a matar. Y bueno, no es lo más entretenido, pero como digo, es altamente eficiente a estos niveles. Entonces, sacaréis muchísimas legendarias por hora y pegaréis un salto enorme cuanto alarguéis al máximo una de estas fallas mayores que en principio mínimo llegaréis. Si habéis conseguido sacar la piedra, imagino que llegaréis fácilmente a 8 o 10, aunque tengáis muy poquito equipo. Es muy raro que excepto una suerte infinita conseguir una piedra de falla superior si no tienes la capacidad de jugar a esas dificultades ya. Nivel 8 así es Tormento 1 aproximadamente, así que... Si no podéis hacer ni Tormento 1, tenéis mayores preocupaciones. Actualmente, como están las esquilas, el drop, etc. Es muy fácil conseguir el equipo para empezar directamente en Tormento 1 lo antes posible. Y voy fatal de tiempo para ser un nivel 2, esto es vergonzoso. Pero mi tía parece que quiere atacarse en todas las jodidas esquinas. Y los enemigos parece que tampoco quieren... Aparecer, no sé dónde leches se están metiendo. ¡Ah! Es lo normal cuando grabo también, ¿no? Suelen salir las peores fallas posibles. Y como en este tipo de fallas no me pueden matar, excepto desconexión o no sé. No se me ocurre nada más. Pues... Me hacen esto. De ponerme... ¡Joder! Esto es un jodido desierto. Voy a bajar un poco. No tendría que haber bajado desde arriba, puedo tirar una y veré matar todo abajo. Pues nada, aquí no va a sobrar mucho tiempo, por desgracia. Realmente esto está cerrado. Creo que voy a bajar de piso. La densidad de este piso parece ridícula. Si me toca... Algo igual puede que me duerma mientras grabo el vídeo. Bueno, parece que promete un poquito más. Quiero... Ya. Bueno... Quiero... Bueno... Quiero... Que necesito pasar. Me voy a asomar hasta en todas las puertas porque... ¿Dónde está? Deberíamos haber tardado algo similar al anterior, sin embargo hemos tardado... Ya llevamos casi dos minutos extra. ¿Cuándo realmente aquí los enemigos son prácticamente idénticos? Eso ha muerto. Y bueno, nos queda más o menos... Un elite más seguro que cambiamos. Si no, varios blancos. Ahí está. Con este elite tenemos que cambiar sí o sí. Y bueno, vámonos. 8, 17. Realmente... Tiene aproximadamente... 4 minutos, un poquito menos de 4 minutos. Hay 32. Debería volver. Y nada. Vamos a seguir, por ejemplo, en esta. Y seguimos con nuestra maravillosa aventura. Buscando, buscando... Buscando, buscando... Ahí está. Me tiene que haber quedado. Solo me quedan 4. Me está tardando de tiempo a hacerla. O tal vez sí. Pero bueno. Podemos, para que veáis un poquito, que se puede explorar parcialmente y luego continuar. Aunque bueno, la continuación no la veríais. Pero no hay mucho problema por meterse a un sitio como estos, porque cualquier exploración que hagas te va a ayudar. En general, vamos a buscar primero para dónde es. Si es para arriba, no es para abajo. Así que... Vamos para allá. Lógicamente, esto ya hace que la siguiente vez que vengas, vayas mucho más rápido. Hay muy poquitas misiones que... Que no rinda mucho el hacerlas en dos partes, por decirlo así. Si tienes que ir distribuyéndote entre una cosa y otra. A veces se me olvida, como he dicho antes, que ahora estoy en tormento. No estoy en... Normalmente, el maldito está en la parte exterior. Así que vamos a recorrer toda la parte exterior. Primero. Si no, pues... Nos quedan dos minutos, ¿no? Tenemos que volver a 32, creo recordar. Realmente no te doy tiempo a terminarlo, si está en la parte de fuera. Entonces, vamos a buscar por dónde es. La salida. Vale, por aquí no es. Por si acaso. De estas formas... Vale, este bloque es el segundo. Vale, por aquí nada, lógicamente. Ya me extrañaba. O sea, tiene que estar cerrado porque... Ya para allá no hay nada. Debe haber otro a la derecha y otro encima de este. En aquella dirección. Y realmente... Y realmente... No sé. Creo que va a estar... Probablemente va a estar escondido. Voy a mirar arriba. Vale. He hecho el sentido totalmente contrario. Y no va a dar tiempo a hacerlo. Perfecto. Vamos a matarlos de lejos. No creo que los otros... Vayan a durar mucho. Ya seguramente... Voy a llegar un pelín tarde en relación... No lo sé. Vamos a ir haciendo esto. Bueno, ya hemos terminado. Pues nada, cogemos nuestros cofres... Maravillosos. Ahora recordamos de no tirar de piedra. Darle a la M. Y bueno, volver y coger piedra. Y bueno, esto es todo lo que voy a mostrar aquí. Sería continuar así durante todos los niveles necesarios. Hemos llegado... Me he pasado. Vale. Llegamos un minuto tarde. Más de un minuto tarde. Bueno, no implica nada. Simplemente... Que bueno. Vas a tardar más en empezar la siguiente falla. Y bueno, ahí tenéis otro legendario. Por un esfuerzo también enorme. Mejoramos piedra para continuar en tres. Y... Penacho de Fénix. Genial. Una de las piezas que quería. Y vamos a identificarla. Y nada. Pues así podéis ver cómo equipar un personaje recién subido a 70 con bastante facilidad. Y en cuanto consigáis esa primera piedra, ¿vale? La primera piedra se pudo atascar. Yo creo que necesité seis fallas o siete fallas para que me saliera la primera. Pero bueno, a partir de ahí todo fue rodado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.